¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Papel y Lápiz Dibujos. Yo soy Diego Fercho. Vamos a hacer un dibujo de Dragon Ball. En este caso el personaje va a ser Vegeta. Esta es la imagen que seleccioné. Vamos a empezar aquí en el centro de la página. Miren esta primera figura. Esto parece la letra M, ¿no? Y es la frente de Vegeta. Ese es nuestro punto de referencia. Bueno, los que vayan a practicar este dibujo junto conmigo, miren. Empezamos con esa figura muy sencilla. Una M parece. Y ahora sí, esta pequeña curvita aquí para la oreja. Lo mismo al otro lado. Tercer paso. Vamos a dibujar acá abajo el rostro, la cara, que es el mentón. Miren, son cuatro líneas y se juntan abajo en forma de punta. Viene la ceja inclinadas pero hacia las orejas, ¿ven? Y se juntan muy, muy, muy cerca en el centro, miren. Y ahora los ojos. Las dos bolitas aquí. Solamente la mitad de una circunferencia. Una W allí en medio de los ojos. La nariz. Y una, dos, tres líneas para la boca. Una cuarta aquí abajo. Y ahora aquí arriba sobre las cejas unas pequeñas líneas, miren. Una en el centro y otra al otro lado. Dos o aquí en la parte de la frente. Líneas aquí en la adentro de la oreja, formando la curva, miren. Muy bien, ya tenemos parte del rostro. Ahora viene esta pequeña línea aquí bajo los ojos. Esta es muy característica de estos dibujos de Dragon Ball. Y ahora vámonos con la forma del cabello. Miren, he dejado un buen espacio en la parte de arriba para que tracemos el cabello y ahora empiezan estas líneas grandes. Miren que ese espacio que dejé en la parte de arriba es más o menos tres veces el tamaño del rostro. Y es porque miren, el dibujo original, ustedes ven, la parte del cabello es bastante grande. Llevamos tres figuras de cabello, miren. Esta es la cuarta. Una pequeña aquí y viene una grande hasta acá en la parte de arriba. Llevamos seis figuras de cabello. Una pequeña por aquí. Bajamos. Espero que lo estén practicando junto conmigo, miren. Llevamos ya ocho figuras de cabello. Una pequeñita por aquí cerca de la oreja. Y al otro lado también vamos a hacer una, dos por acá. Muy bien, esa es la forma del cabello. Venle el tamaño que tiene más o menos. Y vámonos con la figura del cuello. Realmente ya hicimos lo más complicado, que es el rostro, el cabello, la forma del cuerpo. Bueno, debemos tener cuidado para que no nos vaya a quedar muy grande la cabeza o que el cuerpo también nos quede demasiado grande. Empecemos aquí con esta figura. Esto que es como el traje que trae Vegeta. Es como un chaleco. No sé cómo se llamará, pero bueno. De pronto si cometo algún error, me corrigen. Espero que me envíen sus comentarios allí. Y a ver qué les parece este dibujo. Bueno, espero que lo estén practicando también. Miren, ya empiezo aquí a utilizar dobles líneas para darle la forma a ese chaleco. Nos alejamos y vamos a empezar a formar el cuerpo. Miren esta figura del pecho. Parece como un brasier gigante. Doble línea aquí en la parte de abajo. Y vámonos aquí con el abdomen. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza la página. Yo creo que es prácticamente hasta las piernas. No vamos a dibujarlo completo, pero sí vamos a ver hasta dónde nos da. Ya tenemos el tronco, lo que es el pecho. Aquí vienen estas líneas en la parte del abdomen. Bien, tratando de que no nos vaya a quedar muy grande esta parte con respecto a la cabeza. Muy bien, vámonos con los brazos. Tengamos en cuenta aquí estas curvas, miren, lo que son los músculos. Y viene otra parte que es un poquito complicada, pero bueno, vamos a hacer un poquito de zoom para que miremos cómo hacemos para dibujar esas manos. Las manos están abiertas. Y aquí la clave es esta primera figura, miren, y vamos a hacer cada uno de los cinco dedos repartidos de esta forma. Dos, tres, cuatro y cinco. Están abiertos y hacemos esta conexión entre cada uno, miren. Formando los dedos y cerrando la mano acá. Muy bien. Algunas líneas para darle unos detalles allí, al interior de la mano. Y vamos a hacer la misma figura al otro lado, miren. Empecemos con el hombro, los músculos. Y vámonos con el brazo que está hacia este lado derecho de la hoja. De nuevo la figura de la mano. Empezamos con esta curva, miren. Parece una M, pero está súper aplastada. Y bajamos aquí, dedo pulgar, miren. Y vamos a repartir los cuatro dedos. Aquí vamos con uno, el dedo índice, dedo corazón, el dedo anular y el dedo meñique. Vamos conectando aquí las figuras. Y unimos los dedos con estas líneas para formar allí y cerrar la mano. Algunas líneas del interior también, miren. Muy bien. Ahora vamos con la cintura, esta línea aquí. Y vamos hacia abajo con la figura de las piernas. Esto que tiene aquí en las caderas, bueno, esto es una figura como parte de la armadura que trae Vegeta, el traje. Miren, tenía esta figura así. Bueno, hay varios errores por ahí en este dibujo. La idea es que vamos corrigiendo los que estén intentando este mismo dibujo. Miren qué fallas hay por allí. Yo creo que la cintura es un poquitico más pequeña. El cuerpo incluso podría ser un poquito más pequeño para que nos quede más parecido. Ya por aquí empiezo a darle, bueno, esto es una especie de logo, escudo, que trae en el lado izquierdo del uniforme de Vegeta. Y empiezo por aquí ya a darle algunos detalles, miren. Hay una parte muy importante aquí en el cabello. Vamos a hacer estas líneas. Ustedes ven el dibujo original, trae muchos trazos aquí en la parte del cabello. De esta forma, mirenlo así. Ustedes ven, yo voy trazando allí líneas rápidas que se van distribuyendo aquí en estas figuras del cabello. Muy bien, ahí tenemos ya la textura del cabello de Vegeta. Ahora vamos a darle por aquí algunos retoques, algunas líneas, miren. Y nos vamos con, bueno, no voy a aplicar colores en este dibujo, pero sí voy a utilizar este rotulador Touch 5, color gris, miren. Y voy a aplicar un poquito de sombra. Bueno, en un próximo dibujo aplicaremos colores. Miren las sombras que voy a aplicar aquí en la parte de los brazos. Miren. Muy bien, un poco de sombra también acá en las piernas. Luego la cintura. Miren. Bueno, ojalá y espero estén practicando este dibujo. No olviden enviarme sus comentarios, estoy muy pendiente. Aquí vamos aplicando un poco de sombra en la parte del abdomen. Miren la curva que le dejo allí. Miren. Ahora una parte muy importante. La sombra que tiene aquí en el rostro, miren. Debajo de los ojos esa figurita que parecen unos triángulos. La frente también. Muy bien, ¿qué tal está quedando? Bueno, espero que les guste este dibujo, ¿no? No olviden enviarme sus comentarios. No olviden también suscribirse a este canal. Activen la campanita para que estén pendientes de todos los nuevos videos. Y mientras tanto, vea, vamos a aplicar aquí sombra en la zona del cabello. Y ya con esto vamos terminando este dibujo. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!